¡Qué maravilla, por favor! Me ha dejado con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Hola familia, ¿cómo están? Desde Argentina les doy la bienvenida a mi canal y les mando un gran abrazo. Me encantaría que me acompañen hasta el final de este video y que se sumen a mi comunidad, si todavía no lo hicieron. Es muy fácil, solamente tienen que apretar el botón rojo que dice suscribirte y después la campanita, así no se pierden ningún video. Hoy voy a reaccionar y analizar al cantante mexicano Pedro Fernández cantando Yo soy el aventurero en vivo. Si todavía no viste mis otras reacciones a otros cantantes mexicanos, te las voy a dejar acá abajo en la descripción. ¡Adiós! 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 Yo soy el... El mundo mi portavoto, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gusta... ¿No te gusta compadre? ¡Adiós! 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 No veo... ¡Ya estoy viendo... ¡Adiós! 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 ¡Increíble! ¡Wow! El mundo me importa, pongo y hago de mí lo que quiero Soy un honrado buen amigo y un vacillado más sincero ¡Qué cantidad de músicos! ¡Yo juego! ¡Vayan las canicas, compadre! ¡Al papá y a la mamá, compadre! ¡Al papá y a la mamá sí juego! ¡Yo soy el papá! ¿Y la mamá? ¿Quién es la mamá? ¡Ira, ira, ira! ¡Ira, ira, ira! ¡Yo juego! ¡Guau, guau! ¡Yo juego, baraja! ¡Y sepa rantear! ¡Lo mismo les tomo tequila mezcal! ¡Yo le doy un poquito también al champán! ¡Lo mismo les bailo, punta con un vals! ¡Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha! ¡También bailo bre! Adoro a estos artistas que además de tener un aparato fonador privilegiado, tienen un despliegue impresionante en el escenario. Tienen un desparpajo extraordinario. Fíjense que afina perfectamente y no se olvida la letra más allá de estar todo el tiempo interactuando con su público. ¡Es muy difícil de hacer eso! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Cómo baila! ¡Momento! ¡Todo menos strips! ¡Métrenos, compadre! ¡Tubo! 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 ¿Y por qué tubo? ¡Ay, sí! ¡Tubo! ¡Uf! ¿Ustedes cómo saben que hay tubos en esos lugares? ¡Ja, ja, ja, ja! Digo, yo sé que hay tubos porque los muchachos del mariachi me han platicado! ¡Ah, bueno! ¡Los mando al frente! ¡Dicen, compadre! ¡Dicen! ¿Verdad que sí, Toño? ¡Dicen! ¡Ah, dicen que hay tubos! ¿Eh? ¡Se lavan las manos! ¡Gradotes y chiquitos! ¡No, hombre, esa es la del chorrito, Toño! ¡Yo soy el aventureo y a mis suegras les propongo! ¿Qué pasa, mi Pedro? A ver, que levanten la mano mis suegras. ¿No vinieron mis suegras? ¡No vinieron mis suegras! ¡Bueno, que levanten la mano las hijas de mis suegras! ¡Ahí sí! ¡Pues para qué queremos a las suegras, hombre! ¡Allá donde están, están bien! ¡Pero donde quiera que se encuentren mis suegras! ¡Yo soy el aventureo y a mis suegras les propongo! ¿Qué pasa, compadre? ¡Que si traen a sus hijitas me las cuiden o no responden! ¡Ay, por favor! ¡Qué showman! ¡Parejo, parejo, parejo, parejo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, vienes, no! ¡Ay, vienes, no! ¡Voy, no! ¡Ay, vienes, no! ¡Ay, vienes, no! ¡Ay, vienes, no! ¡Ay, vienes, no! ¡Yo soy el aventureo! El mundo me importa todo Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Estoy encantada con este show con Pedro y con los mariachis Son todos verdaderos músicos, grandes músicos Me gustaría saber si alguno de ustedes tuvo la oportunidad, el privilegio de estar en ese show de Pedro o en otro Por favor, cuéntenmelo en los comentarios que después los voy a estar leyendo Y déjenme dicho a que otras canciones les gustaría que reaccione Que siempre anoto sus sugerencias, siempre tengo en cuenta sus recomendaciones, ¿sí? A ver, sigamos Me gusta ¡Ya vieron una sí! ¡Cómo te gustan, compadre! ¡De arriba abajo! ¡Qué bueno que dijiste la pajarita y no el pajarito, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La licenciada, compadre! ¡Sí me gusta, nomás que es muy gritona, ¿no? ¡La licenciada! ¡Aquí hay pajaritas! ¡Y licenciadas! ¡Y licenciadas! ¡Cómo gritan las mujeres tan como locas! ¡Me gustan! ¡Me gustan! ¡Me gustan! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Y eso! ¡Qué maravilla, por favor! ¡Me ha dejado con la boca abierta! ¡¿Cómo es posible?! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Tiene un excelente manejo del aire! ¡Un excelente apoyo diafragmático! ¡Además de articular muy bien el texto! ¡Y de llevar perfectamente el tempo de la canción! ¡Wow! ¡La verdad que Pedro me ha sorprendido muchísimo! ¡No solamente es un excelente cantante, sino todo un showman! ¡La verdad que estoy disfrutando muchísimo esta presentación! ¡Y espero que ustedes también ahí en sus casas la estén disfrutando! Si te gusta mi contenido, podés apoyar mi trabajo con una donación. Acá abajo en la descripción y en un comentario te voy a dejar las diferentes opciones para colaborar con el canal. Desde ya voy a estar súper agradecida. ¡Se me fue el aire! ¡Qué horrible, compadre! ¡Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio! ¡Yo soy Rafita! ¡No! ¡Yo soy el aventurero! ¡Buenas noches! ¡Ay, nos vemos! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡A la verdad, la verdad, la verdad, la aventurero! ¡Yo soy! Espero de todo corazón que te haya gustado este video, que hayas pasado un buen rato. Y si es así, ayúdame compartiéndolo, regálame un like, déjame un comentario y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por acompañarme, te mando un beso enorme. ¡Chau!